Hola, yo soy José Manuel Mier, Odriozola, soy cirujano de tórax. El primer cirujano que ha realizado cirugía de cáncer de pulmón en México con la plataforma quirúrgica Da Vinci, la cirugía robótica, es lo más importante, lo más sofisticado que hay en cirugía de mínima invasión hoy en día. Pasé 10 años fuera del país preparándome para poder regresar al país y poder ofertar servicios que cuando yo volví hace 5 años a México no existían. Y hoy esta tecnología robótica la tenemos disponible tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Nosotros tenemos un recorrido de 10 años haciendo cirugía de mínima invasión. De hecho, editamos y publicamos el primer tratado de cirugía de mínima invasión escrito en español en el mundo. Tuvimos la oportunidad de operar, por ejemplo, al rey Juan Carlos de España cuando todavía era jefe del Estado. Y a mí me gusta decir que la medicina es la ciencia más humana de todas las que hay. Cuando salgo de operar, por ejemplo, a un niño y sale la mamá y me abraza y me dice muchas gracias por lo que hiciste, yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto vale el abrazo de esa mamá? Yo soy un convencido que la medicina debe de llegar a todos los rincones de la población. A mí no me importa que un enfermo pueda pagar o no pueda pagar. Si esta tecnología está disponible en el mundo, es lo que le debemos de ofrecer a los enfermos, no menos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.